La comunidad de la Capilla San Pablo, ubicada en General Paz y Uruguay, invita a los devotos de María Rosa Mística a la misa en Acción de Gracias el viernes 13 de julio a las 17 horas. Se ruega colaborar con alimentos no perecederos que serán destinados al seminario menor.